Estoy feliz de llegar a Tele Antioquia y quiero que nos acompañes tardeando todos los días de lunes a viernes de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde y vean los personajes que me acompañan. Claro, trayendo alegría, humor, tomándole el pelo a la vida y con invitados especiales y música. También tendremos arte, tecnología y muchos temas para que participes en directo y tardes con nosotros porque Tele Antioquia te ve en grande.